Y Hugo Chávez no supera la insuficiencia respiratoria surgida después de la cuarta cirugía que le fue practicada en Cuba y su tendencia no ha sido favorable, esto fue lo que confirmó el mismo gobierno a través de un comunicado oficial. Y paralelamente el diario español ABC aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela firmó el acta para poder juramentar a Chávez sin haber visto al mandatario. Aquí en el estudio nos acompaña Luis Alfonso Fernández, hay mucha tela por donde cortar, ayer de repente este comunicado a las 8 de la noche parecía decirnos que Chávez no se recupera. Así es, y la posición del Tribunal Supremo es completamente contradictoria, lo quiere juramentar pero no lo ha visto, entonces bueno vamos a ver qué pasa. Pero en todo caso Juan Manuel, el panorama sigue siendo poco alentador para Hugo Chávez respecto a su salud. La respiración asistida se mantiene producto de la infección posoperatoria. Sin duda que los pronósticos preocupan cada vez más a la cúpula del poder en Venezuela. El estado físico en que se encuentra Chávez pudiera desatar una crisis institucional, sobre todo por la supuesta firma del acta de juramentación presidencial que tiene lista el Tribunal Supremo de Justicia, pero sin verificar la salud del jefe de Estado, tal como lo asegura el diario ABC de España. Lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia en vez de hacer una junta médica o solicitar una junta médica para evaluar el estado de salud del presidente, lo que hace es darle continuidad a un gobierno de facto que está destruyendo a Venezuela en estos momentos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Una mala noticia para los que esperan una rápida recuperación de Hugo Chávez, se dio a conocer durante la más reciente cadena de radio y televisión. En menos de dos minutos el ministro de comunicaciones se refirió a la salud del jefe de Estado, aportando detalles escuetos pero precisos. La insuficiencia respiratoria surgida en el curso del posoperatorio persiste y su tendencia no ha sido favorable, por lo cual continúa siendo tratada. En cambio, el tratamiento médico para la enfermedad de base continúa sin presentar efectos adversos significativos hasta el momento. Villegas reiteró que el mandatario está internado en el Hospital Militar de Caracas, donde libra una batalla por su vida tal como lo aseguró el mismo portavoz del gobierno. El presidente se mantiene aferrado a Cristo, con máxima voluntad de vida y con la mayor disciplina en el tratamiento de su salud. Y cada vez más se aleja la posibilidad de que Hugo Chávez ejerza plenamente las funciones de presidente. Esto pareciera ignorarlo el Tribunal Supremo de Justicia, que según la oposición está identificado con el oficialismo. En minutos regresamos con mucho más. ¡Gracias!